Muy buenas noches a todos. En primer lugar, al presidente de la Caja Rural de Zamora, al director general, querido Cipriano, a la consejera, al presidente de la Diputación Provincial, a la delegada territorial, a la concejala del Ayuntamiento, a la vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, al resto de autoridades premiados, señoras y señores, un año más estoy aquí para cumplir con una tradición que es estar con la Caja Rural de Zamora, es decir, estar en Zamora y con los zamoranos. Y es un honor para mí poder entregar y participar en la entrega de estos premios. Ante todo, creo que sería digno de destacar, por mi parte, que Caja Rural de Zamora sois una institución financiera modélica y, además, desarrolláis vuestra labor de manera ejemplar. Sois un referente para esta tierra, como muy bien ha dicho tanto el presidente como el director general. Tenéis una vinculación fundamentalmente con Zamora, pero esa vinculación con Zamora la demostráis manteniendo unas oficinas en el territorio que dan un servicio esencial a las personas de las zonas menos pobladas. Y también quiero destacar el buen hacer de todas las personas, de todos los trabajadores que forman parte del equipo humano de Caja Rural de Zamora. Y, sobre todo, por esa vocación de apertura a la sociedad, de servicio a la sociedad y de atención a la sociedad zamorana. Sois, desde luego, uno de los principales activos y agentes de dinamización social y económica de esta provincia. Y, especialmente, a través de vuestra fundación. Como ya se ha dicho, son 26 años y es la mejor prueba de ese compromiso que tenéis con la sociedad zamorana. La gran participación de la sociedad zamorana en este acto, más de 1.500 personas, 1.750 sillas, me comentaban al inicio de este acto, confirma, desde luego, ese acierto con la tradicional selección de los premiados y premiadas. Un acierto que volvemos a comprobar. Así, la Asociación Etnográfica Don Sancho, en la que se valora la voluntad de muchos zamoranos por mantener vivo algo esencial. Por un lado, el patrimonio más tradicional, pero, por otro lado, también la cultura popular como parte esencial de Zamora, como parte esencial de nuestra identidad, que es imprescindible preservar, por tanto, más que merecido este reconocimiento. Los valores humanos que habéis expresado durante más de un siglo, nada más y nada menos, más de un siglo, la Asociación Benefico-Cultural La Humanitaria del municipio de San Marcial. Querido Roberto, enhorabuena. Demostráis que los vínculos sociales, por pequeño que sea el municipio, son muy importantes. Y yo quiero reconocer hoy este premio más que merecido. También es muy merecido el reconocimiento tanto a Aurelia como a Mariano. A Aurelia Matellán, a Mariano Rodríguez San León. Ambos sois referentes y muy queridos de la hostelería zamorana, que es uno de los valores que destaca dentro de esta magnífica provincia a la que habéis transmitido no solo vuestro buen hacer personal, sino algo que también ya se ha destacado, esa cultura del esfuerzo del saber hacer las cosas con precisión y detalle. El premio otorgado a don Julián Barrio Barrio expresa, sin duda, una intensa vida, una intensa labor de tres décadas de fructífera labor pastoral en la catedral compostelana, de vocación sacerdotal, pero también conjugada con la docencia, el estudio y la investigación en diferentes niveles, siempre en esa dedicación al mensaje y a difundir el mensaje de Jesús en la sociedad últimamente, en la diócesis de Santiago de Compostela y ya ahora en la provincia de Zamora. En fin, quiero que mis últimas palabras a los premiados sean, lógicamente, a quien he tenido la oportunidad, el honor y el orgullo de entregar el premio de Zamorano del año a José María Mezquita. Premio que recibes, desde luego, que es la expresa admiración que suscitas como uno de los artistas más importantes, sin duda, de Zamora, de Castilla y León y también de España. Tus obras no solo captan la realidad con gran precisión y detalle, como hemos podido observar en el vídeo que evoca tu trayectoria, sino que transmites ese mundo de sensaciones y de emociones que ofreces en cada cuatro. A todos, mi enhorabuena y mi completa gratitud. Y no solo por ser un ejemplo de todo vuestro trabajo, sino también de vuestra vida y todo lo que representáis para Zamora y, por tanto, también para Castilla y León. Porque demostráis que en Zamora hay talento. Hay mucho y muy bueno talento, que sois personas comprometidas con vuestra tierra, que tenéis ganas de presente, pero sobre todo tenéis ganas de mucho futuro por Zamora. Y yo quiero recoger el guante que nos hicieron al inicio de este acto los presentadores cuando hablaban del orgullo de ser zamoranos y del orgullo de sentirnos zamoranos y del orgullo de hacer cosas por Zamora. Por tanto, no nos tenemos que dejar influir por tópicos falsos de esta querida Zamora. Antes, al contrario, creo que sois una tierra dinámica, que se mueve, que hace cosas, que genera actividad económica, que genera empleo. Y permitidme que dé simplemente dos datos. Las exportaciones zamoranas han crecido un 8% este año, entre enero y julio, superando al incremento de la exportación de nuestro país. O que en Zamora llevamos 30 meses consecutivos aumentando las afiliaciones a la Seguridad Social, lo que constata que cada vez hay más personas trabajando en la provincia de Zamora. Estoy refiriendo a dos datos que, sin duda, ponen de manifiesto que hay actividad económica y que podemos destacar eso como elementos importantes. Y es verdad que en esa senda de futuro nos lo reclamaba el director general, querido Cipriano, reclamabas a todas las administraciones, el apoyo y, desde luego, quiero, como presidente de la Junta de Castilla y León y en nombre del Gobierno de Castilla y León, expresar todo nuestro apoyo. Decías que la Junta conoce bien nuestras aspiraciones, las aspiraciones de la tierra zamorana y, desde luego, quiero afirmar una vez más el inequívoco compromiso del Gobierno de Castilla y León con el progreso de Zamora. En primer lugar, el progreso económico. Y yo creo que es bueno destacar los programas territoriales que estamos impulsando vinculados a la provincia de Zamora. Pero creo que es importante también recordar que estamos trabajando en un proyecto fundamental como es el Corredor Atlántico y vinculado al Corredor Atlántico la reapertura de la Ruta de la Plata. O, mejor dicho, la construcción de la vía del ferrocarril de la Ruta de la Plata, lógicamente, por idéntico trazado que tenía la que se cerró ya en la década de los 80. También impulsando producciones agroalimentarias como la nueva marca de calidad miel de Zamora. Y, sobre todo, siendo conscientes de que el futuro de Zamora pasa por saber administrar y aprovechar los recursos y asumir la innovación como un factor de competitividad. Creo que es importante destacar que vamos a ampliar el suelo industrial en el municipio de Toro y en el de Benavente. También vamos a impulsar proyectos como lo del hub tecnológico, desde luego muy importante, vinculado a esa innovación en los cuidados de las personas mayores. Afirma la consejera de Familia que tiene mucho que ver en este proyecto. Y creo que debo destacar por encima de cualquier otro el nuevo proyecto del polígono industrial de Monfarracinos, proyecto sobre el que dentro de poco habrá nuevas novedades. Pero tengo que decir que queremos que ese proyecto sea una palanca de oportunidades, una palanca de transformación de Zamora que debe generar mayor actividad económica y de empleo en esta ciudad y también para la provincia entera. Es un gran proyecto para abrir un futuro de oportunidades en Zamora y en todo su entorno. Tiene que ser y lo va a ser un polo de atracción de empresas, un revulsivo que cambie las expectativas de nuestros jóvenes, de las familias, de los trabajadores, de los empresarios. Ahí estaremos trabajando codo con codo también con Caja Rural de Zamora. Creo en Zamora y creo que desde el Gobierno de Castilla y León tenemos que seguir haciendo mucho por Zamora. Como lo hemos hecho, con la implicación con otras instituciones y otros inversores, debemos abrir esa puerta hacia el optimismo apostando por Zamora y todos los proyectos que deban impulsar el gran potencial que tenéis, que tiene esta tierra. Puedo citar de memoria las obras del abastecimiento de agua del alfo de Zamora, el nuevo centro cívico, el nuevo conservatorio de música, la nueva residencia que pusimos hace tan solo unas semanas la primera piedra. También tenemos que recordar que soy muy consciente de lo que significa la Semana Santa en Zamora y, por tanto, la importancia social y cultural que tiene debe manifestarse, debe expresarse, debe recogerse en el museo a ella dedicado y que está en pleno proceso de renovación. Vamos a intensificar todas las actuaciones para culminarlo cuanto antes y el retraso que se ha producido podamos retomarlo en los próximos meses. Queremos seguir defendiendo los intereses de los zamoranos y, por eso, quiero expresar en mis últimas palabras el agradecimiento a la labor que desarrolla la Caja Rural de Zamora en Zamora y también fuera de Zamora y, sobre todo, a la fundación que hoy aquí nos convoca, querido Nicanor, el esfuerzo que hacéis para reconocer el talento de Zamora y de los zamoranos, y vuestro compromiso, al igual que el nuestro, para conseguir esa zamora del futuro que todos soñamos y que queremos que sea una realidad cuanto antes. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos